saludos buenas tardes nos encontramos en la urbanización quintas del norte en el municipio de casi bayamón pero es vega toda baja estamos viendo una propiedad reposeída esta propiedad tiene unas peculiaridades que se las voy a indicar estoy haciendo el vídeo ya que vine con cliente a verla pero la casa tiene sus situaciones mi nombre es ramón mejías mi teléfono 787 608 97 03 mire esta propiedad al acabar de entrar aquí usted va a ver que es una casita que no tiene mucho patio no son pegaditas a los lados con patio en la parte de atrás está al lado izquierdo obviamente no tiene parte porque tiene un vecino y al lado derecho se le hizo una marquesina tampoco tiene patio estamos en el área de sala comedor esa era la sala este es comedor y esta sala esta casa se le hicieron unos cambios y la agrandaron un poco y el área de cocina está por aquí el gabinete de cocina perdón el gabinete de cocina en su parte de abajo no está bonito hay que darle cariño hay que cambiarlo o hay que reconstruirlo muchas de las gavetas están caídas por esa puerta tenemos acceso hacia la marquesina y también por ese sliding door que está ahí eso lo vemos ya mismito vamos a caminar por el pasillo principal de la propiedad hacia lo que sería a mi izquierda viendo que aquí falta la puerta del baño lo que sería el primer baño esta propiedad depende de una lamparita que tengo que da más luz esta propiedad el baño mire dentro de lo malo está bueno a alguien se le ocurrió pintar el traga luz por eso que está bien oscura la casa salimos de aquí y vamos a lo que sería estoy trabajando lo que es la construcción original de la propiedad la primera habitación esta primera habitación de oscuridad tiene los 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 las divisiones del closet con el otro closet son en madera salimos de esta habitación y vamos a la segunda habitación que es un poco más grande y más cómoda en lo largo en los anchos sigue siendo igual y vemos que el closet tuvo o tiene humedad porque por la parte de atrás y quiero que usted vea esto que está aquí eso se llama comején viene corriendo por toda la casa y eso es lo que está afectando todo lo que es madera eso viene desde la parte de atrás de la casa me alejo un poquito salimos de la habitación número 2 y entramos a la habitación número 3 en esta habitación también falta la puerta de cuarto porque aquí hicieron un cambio no hay habitación número 3 y en su lugar agrandaron un baño esto era la habitación número 3 pero hicieron este baño que también eliminaron el whirlpool el baño existía pero era mucho más cortito mira la división aquí y este era el cuarto ellos hicieron un cambio aquí porque a la parte de atrás de la propiedad hicieron este espacio que se veía tal vez un family con un área de closet quiere decir que este era su master room este era su master room la casa originalmente llegaba hasta aquí este master room me da acceso hacia una terraza cubierta en la parte de atrás en este momento hay agua en esa terraza quiero indicarle algo que es lo que me preocupa esta casa en la parte de atrás tiene un talud y si miramos aquí el patio del vecino vamos a ver una vela en cyclone fence ahí eso quiere decir que el patio llegada hasta ahí y si hacemos esto quiere decir que esta casa está construida básicamente hasta el punto en la parte de atrás lo cual no es legalmente permitido las casas se supone que tengan un espacio en la parte de atrás lo otro que noté es que aquí en la marquesina estamos literalmente pegados al vecino lo cual también es ilegal mi nombre es ramón mejillas mi teléfono 787-608-9703 soy realtor en mi trabajo vender propiedades pero también en mi trabajo mantenerle informado de las cosas que veo que podrían en una compra darle inconvenientes esta propiedad que estoy dando la vuelta nuevamente por ella tiene en adicción a lo que les indique hay que fumigarlo tiene fumigar básicamente en toda la unidad lo cual quiere decir que todo lo que sea madera marcos, puertas, gabinetes, puertas de closet, tablilleros todos hay que eliminarlo fumigar la gasa eliminar todo eso para sacar ese comer y entonces poder trabajar en cuanto a lo que le indique de la parte de atrás una venta cash no tiene problema una venta convencional puede que tampoco tenga problemas una venta FHA o con las ayudas del gobierno le va a dar problema porque no está permitido ese tipo de arreglo esta urbanización ubica básicamente al lado del Costco de Atotejas está en la calle 2 al final de una calle sin salida y es esa que está ahí estoy siempre a su orden Dios les bendice abundantemente